Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemáticas 2. Continuamos trabajando la unidad 3 estadística en la lección 2 medidas de tendencia central. El día de hoy estudiaremos la clase número 3 mediana y moda. Te saluda nuevamente Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Los objetivos el día de hoy jóvenes es identificar la clase que contiene la mediana en distribuciones de frecuencias de datos agrupados. Identifican la clase modal en distribuciones de frecuencias de datos también agrupados. Materiales, libro de texto, cuaderno y lápiz. Este contenido lo puedes encontrar en la página 155 a 156 de la guía del docente y en la página 131 a 132 de nuestro libro del estudiante. Muy bien, vamos a comenzar con la clase 3 mediana y moda. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la mediana? Es la medida de tendencia central, recordemos que es una medida de tendencia central que nos proporciona el dato central de la distribución. Muy bien, el ejemplo 2.2 nos está pidiendo encontrar la clase donde se ubica la mediana en la distribución de frecuencias del ejemplo 2.1. Nos están pidiendo encontrar la ubicación, no calcular la mediana, en qué clase está la mediana. Recordemos que el ejemplo 2.1 lo estudiábamos en la clase anterior y trataba acerca de la estatura de 30 estudiantes de un instituto cualquiera de educación media. La estatura la daban en centímetros. Aquí está la tablita donde tenemos nuestras clases que nos representan la estatura en centímetros y aquí el número de estudiantes que sería nuestra frecuencia. Muy bien, vamos a encontrar la clase donde se ubica la mediana en el ejemplo 2.1. Tenemos nuestra tablita para que nos ubiquemos. Muy bien, recordemos o identifiquemos, el total de datos son 30 estudiantes. Muy bien, y nos están pidiendo que encontremos dónde se ubica la mediana que sería el dato central. Si nosotros dividimos 30 entre 2, nos da 15, ¿verdad? Como 30 es el total de estudiantes, la posición de la mediana se ubica entre los datos 15 y 16. Sin embargo, los datos están agrupados en intervalos, ¿verdad? Tenemos datos agrupados, por lo que se debe localizar la clase que contiene el dato 15 y el dato 16. Aquí tenemos 2 datos, aquí tenemos 5 datos, aquí tenemos otros 5 datos, tenemos un total de 10 datos, aquí tendríamos 10 datos. Lo que significa que en la siguiente clase estaría el dato 15 y el dato 16. Es por eso que sumando las frecuencias tenemos 2, estas frecuencias de aquí arriba, más 3, más 5, más 12, igual a 22, que representa el número que contiene la posición 15, el dato 15 y 16. Por lo que la clase donde se encuentra la mediana es 155 a 160. Esto significa que al calcular la mediana debe ser un valor contemplado dentro de este intervalo. Puede ser 155, 156 o hasta llegar a 160, cualquier número que esté contemplado dentro de ese intervalo. La respuesta sería que el dato 15 y el dato 16 se encuentra en la clase 155 a 160. Muy bien, la definición de mediana es la siguiente, es el valor de la variable que ocupa el lugar central al ordenar los datos en forma creciente o en forma decreciente. Muy bien, el ejemplo 2.3 nos está pidiendo encontrar la clase con mayor frecuencia de la distribución siempre del ejemplo 2.1. El ejemplo 2.1 es el siguiente, tenemos nuestra tablita, si ustedes se fijan, cuál es la clase que contiene mayor frecuencia, ya identificaron. Muy bien, aquí se los acabo de colorear en gris. Esta es la clase que tiene mayor frecuencia. A esta clase con mayor frecuencia se le llama clase modal. La clase modal es la clase que contiene la moda de una distribución. ¿Y qué es la moda? Es el valor que más se repite en una distribución de frecuencias. En este caso aprendimos a identificar en qué clase está la moda, es decir, encontramos lo que se le llamamos clase modal. Muy bien, para que ustedes practiquen desde casa están estos dos ejercicios. Recuerden que no aprendimos a calcular la mediana ni la moda, sino a identificar en qué clase se encuentran. Les recuerdo que siempre los esperamos en la clase de matemática 2 correspondiente al décimo grado.